Buenas tardes. El día de hoy tenemos tres anuncios importantes sobre el Programa Nacional de Vacunación contra COVID-19 en la Ciudad de México. Primero, la segunda dosis para personas de 60 años y más de las alcaldías de Tlalpan e Iztapalapa se llevará a cabo de lunes 3 al viernes 7 de mayo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. El segundo anuncio es que inicia el proceso de vacunación para personas de 50 a 59 años en su primera dosis para las alcaldías de Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta y Gustavo Madero, también de lunes 3 al viernes 7 de mayo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. El tercer anuncio es que para todo el personal educativo el proceso de vacunación se realizará este mes de mayo y muy pronto les vamos a anunciar las fechas exactas, pero es importante que nos ayuden para ver si están o no en el padrón. Para ello hay que ingresar su CUR en vacunación.cdmx.gov.mx. En caso de no estar en el padrón, por favor hablen con las autoridades del centro educativo al que pertenecen para que puedan ser incluidos. En Tlalpan serán las mismas sedes donde se aplicó la primera dosis, es decir, la Escuela Nacional Preparatoria Nº 5, José Vasconcelos y Six Flags México y el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México en Topilejo. Estamos hablando de segunda dosis para adultos de 60 y más años. También para adultos de 60 y más años en Iztapalapa son siete macrounidades de vacunación. La Universidad Metropolitana Sede Iztapalapa, la Sede del Servicio de Transportes Eléctricos, Telecom de México, la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, el Deportivo Santa Cruz Mayegualco, la Vocacional Nº 7 y la Unidad Militar El Belger. Las personas que recibieron su primera dosis en el Palacio de los Deportes pueden acudir a cualquiera de las otras sedes. En el caso de la primera dosis para adultos de entre 50 y 59 años de edad, las sedes de vacunación son las siguientes. En Gustavo Amadero se contará con seis macrounidades de vacunación. El Deportivo Hermanos Galeana, el Deportivo Carmen Cerdán, la Escuela Nacional Preparatoria Nº 9, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico en Zacatenco, el Centro Cultural Jaime Torres Bodé, también del Poli en Zacatenco y la Escuela Secundaria Diurna Nº 85. En Coajimalpa, la sede única estará ubicada en Expo Santa Fe. Para Magdalena Contreras, en este caso será en el ITAM Campus Santa Teresa y para Milpalta, en el Deportivo Villa Milpal. Estarán recibiendo todos los que van a recibir su vacuna la próxima semana un mensaje en su teléfono celular vía SMS con su cita o también todos pueden consultar vacunación.cdmx.gov.mx para conocer día, hora y lugar de aplicación de su segunda o su primera dosis. Es importante respetar el día que les corresponde vacunarse de acuerdo con la letra inicial de su apellido paterno según el siguiente calendario. Es lo mismo para Milpalta, para Coajimalpa, para Magdalena Contreras, para Gustavo Amadero, para Iztapalapa y para Tlalpa. Recuerden llevar identificación, comprobante de domicilio y en el caso de la segunda dosis, el recibo que les fue entregado cuando les dieron la primera dosis. Si por alguna razón no lo tienen, en la entrada habrá un módulo especial para su identificación. Quiero decirles que están garantizadas las vacunas para todos y para todas. Por favor, respeten su cita. Eso nos ayuda a que la vacunación sea ágil, eficiente y así poderles dar una mejor atención. Para las personas de 50, 59 años que ya se registraron en mivacuna.salud.gov.mx. De ser posible, impriman el registro y llénenlo completamente. Eso también nos va a ayudar mucho para un proceso de vacunación más expedito. También recuerda que hasta 15 días después de la segunda dosis estás más protegido. Para todos los demás, no olviden seguir las reglas sanitarias. Protégete y protege a los demás. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbasa Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbasa Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias. Gracias.